Este jueves el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que se amplía el plazo de cierre total nocturno en el Cerro de la Muerte, es decir, desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Este cierre comprende desde el lunes anterior y hasta el 25 de noviembre, esto como una manera preventiva debido a la cantidad de aguaceros que se han reportado y la saturación que existe en los suelos. Desde el necesario podría estar cerrándose también en horas del día, esto dijo el Ministro de Obras Públicas y Transportes. Casi que tomen lo definitivo, se va a cerrar una semana más de 6 de la tarde a 6 de la mañana porque los suelos están muy saturados y aunque no esté lloviendo hay probabilidad de deslizamiento y en la noche es mucho más difícil un rescate. En general, Presidente, nos va a quedar mucho trabajo hacer el levantamiento de necesidades una vez que pase la emergencia y a partir de ahí poder sacar cuánto nos va a costar recuperar toda la infraestructura y trabajar con las instituciones para ver de dónde sacamos dinero, pero no los vamos a dejar abandonados. Gracias. 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 Gracias.